Los recursos educativos digitales son herramientas y materiales de aprendizaje. Los recursos educativos digitales son herramientas y materiales de aprendizaje en formato digital, como software, aplicaciones, juegos interactivos, vídeos educativos y simulaciones, diseñados para enriquecer y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La calidad de los recursos educativos digitales es crucial, ya que garantiza la efectividad y el impacto positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es primordial la implementación de un modelo de evaluación de recursos educativos digitales que verifique la efectividad, calidad y la usabilidad. El modelo de evaluación de RET se refiere a un enfoque estructurado utilizado para evaluar la efectividad, la calidad y el impacto de los recursos educativos digitales RET. A continuación, presentaremos nuestro modelo de evaluación Master UDC. Nuestro modelo, al cual hemos querido llamar Master UDC, es un modelo de evaluación de los recursos educativos digitales con enfoque sistemático para evaluar la calidad y eficacia de los recursos utilizados en entornos educativos. Partiendo desde la concepción de Carvajal, se centra en cuatro dimensiones clave, calidad técnica, calidad pedagógica, calidad del contenido y calidad de los servicios. Este modelo se basa en principios y teorías educativas. El modelo en su teoría busca proporcionar una guía estructurada para evaluar los recursos educativos digitales en diferentes aspectos, como el contenido, la pedagogía, la usabilidad y la accesibilidad. También puede considerar la eficacia de los recursos en el logro de los objetivos de aprendizaje, la motivación de los estudiantes y el impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a contenidos, este enfoque multidimensional ayuda a evaluar de manera integral la eficacia de los recursos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, referente a pedagogía, se centra en la integración de tecnología en la enseñanza y el aprendizaje. Con este modelo se ayuda a los educadores a evaluar cómo se utilizan los recursos digitales para mejorar la educación. La usabilidad es un aspecto crítico de los recursos digitales, especialmente en sitios web que nosotros retomamos. Según el desarrollo desde esta óptica que ha hecho Brooke, 1996 proporciona una métrica cuantitativa para evaluar la usabilidad de un sitio web. Este modelo se basa en la simplicidad y la eficiencia. En cuanto a la accesibilidad. Asegura que el red esté diseñado para ser accesible para todas las personas. Finalmente debemos de precisar que la evaluación de recursos digitales es esencial para garantizar su eficacia en diversos contextos, desde la educación en línea hasta la gestión de información. Este modelo de evaluación proporciona un marco conceptual sólido respaldados por otros modelos existentes, lo que ayuda a los profesionales de la educación puedan tomar decisiones informadas sobre la selección y mejora de sus recursos digitales. Master UDC 2023 tiene como objetivo evaluar los recursos educativos digitales, red, que abordan temas en la educación básica y media, proponiendo el desarrollo de procesos educativos apuntados a una educación integral. Es por ello que se asignan unos criterios de evaluación encaminados a los procesos pedagógicos y tecnológicos, estos claves para garantizar que el red sea efectivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es así que se estaría cumpliendo con los objetivos de aprendizaje del red. Nuestro modelo de evaluación Red Master UDC es una herramienta que surge ante la necesidad de utilizar recursos educativos digitales innovadores en el aula de clase que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y que cuenten con una alta calidad en sus contenidos y accesibilidad. Muchas gracias.